Maravilla Defendiendo con audaz de la verdad El mundo no sabe todo lo que puedes hacer Luchar por los indiferentos El mundo necesita todo lo que puedes hacer Objetar el poder del amor Maravilla Ella es una Wonder Woman Wonder Woman Wonder Woman Maravilla Ella es una Wonder Woman Así Una y otra vez Está a tiempo Super Hero Que tiene el crimen De la nostra dando su camino No tiene la oportunidad Cuando ella toque a las balas El mundo no sabe todo lo que puedes hacer Luchar por los indiferentos El mundo necesita todo lo que puedes hacer Opechar el poder del amor Maravilla Ella es una Wonder Woman Wonder Woman Una Wonder Woman Maravilla Ella es una Wonder Woman 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 Ella es una wonder woman, wonder woman, wonder woman Maravilla, ella es una wonder woman, wonder woman Maravilla, ella es una wonder woman, wonder woman, wonder woman Maravilla, ella es una wonder woman Así